13C, con el auspicio de Medalla Real, envasado en un hecho real, está presentando Cummingson. El terror se apodera del mito. Para quienes busquen llorar de susto con este cuento, la maldición de la llorona es apuesta asegurada. Y quien nos acompaña hoy para analizar el tema de la llorona, las tradiciones, la historia que tiene Latinoamérica, es Francisco Ortega. Francisco, un gusto tenerte con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Siempre es un placer hablar de terror y cosas fantásticas. Te encanta el terror. Me encanta, soy fan del cine terror. Viste que hay una plataforma de streaming dedicada al terror. Sí, absolutamente. Y creyendo mucho éxito también. Y yo creo que es por ahí va la cosa. De hecho, el género del terror tiene la gracia de que es muy barato de hacer y es muy rentable. Por lo tanto, estamos llenos de películas de terror. Y se producen en distintos países, no solo en Estados Unidos. Y creo que lo que está pasando ahora con el caso de la llorona, que es rescatar un mito latinoamericano, creo que es lo primero que vamos a ver de una serie de otros mitos latinoamericanos que pueden llegar al cine en los próximos años. Porque decíamos que el origen es en el folclore mexicano, está en Chile también muy arraigado, también se compara con otros mitos similares. Es una temática que por ahí puede convocar a mucha gente. Mira, lo que pasa es que la llorona es como una figura arquetípica que está en los mitos de toda Latinoamérica. El origen está en México. Y de alguna manera es muy parecido a lo que ocurre con la película Coco, que toma todo lo que es el folclore de los muertos de la zona de Oaxaca y la es universal. Lo que ocurre ahora con el tema de la llorona en México, que ni siquiera hay como que se tiene claro de dónde viene la leyenda. Si es de la época de la colonia, de la conquista o incluso antes. Porque recordemos que los mexicanos tienen una diosa, que es la diosa Tonatzin, que es el equivalente a la Virgen María, es la madre de todos los dioses. Y se dice que la diosa Tonatzin, antes de que llegaran los conquistadores españoles y que destruyeran todo, se paseaba por las calles de Tenochtitlán llorando en las noches. Y los niños se asustaban. Entonces, de alguna manera, se crea una suerte de que se mezcla ese mito precolombino con la idea de las lloronas, que eran una figura muy española, que estos personajes, mujeres vestidas de negro, que se ponían al lado de los pataúdes y que de hecho les pagaban por llorar. Entonces, tú ves que ahí se mezcla un poco la llorona española con la llorona de Tonatzin y se crea una figura nueva, que es una mujer que llora para asustar durante las noches y por qué. Y luego ahí comienza la idea de que ella mató a sus hijos o le robaron a los hijos. Y como México fue la nueva España, de ahí comienza todo el proceso de la cultura, de la conquista de Hispanoamérica, la leyenda se va trasladando. Y hay lloronas en Ecuador, hay lloronas en Colombia, hay lloronas en Perú. Y finalmente, el mito de la llorona en Chile también existe, sobre todo en la zona de los Andes y San Felipe. Aunque acá también tenemos nuestros equivalentes a la llorona, como la calchona, que era una mujer también vestida de negro, que gritaba en las noches y que solía subirse al anca de los jinetes y clavarle las uñas en la espalda. Yo encuentro que eso es terrible. Yo haría una película de terror. Está buenísimo como historia de película de terror. Lo que pasa es que el nombre calchona no es como un nombre muy universal, como la llorona. Totalmente. Vamos a ver un fragmento del tráiler de la llorona. Father, can you help us? La iglesia trabaja con personas que especializan en situaciones como esta. Buenísimo el tráiler, ¿eh? Y tiene todos los elementos que nos gustan. Y actores conocidos también. Actores conocidos, la idea de la casa, una madre con un niño, un cura. O sea, hay figuras religiosas entre medio. Te fijas, están todos los elementos. Es como una película que le hicieron con ingredientes de por aquí, por acá, por allá, mezclando un mito que es absolutamente mexicano o latino en este caso, y hacerlo universal. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo creo que, fíjate que encuentro que Hollywood ya aprovechó todos los monstruos del primer mundo, dos de Europa y de Estados Unidos. O sea, básicamente los primeros monstruos del cine son monstruos europeos. El monstruo de Frankenstein, el hombre lobo y el vampiro. Entonces, ahora, tienen que buscar dónde hay más bichos sobrenaturales que nos pueden asustar. Y creo que lo que pasó con la llorona es, puede ser un bonito aliciente para que productores locales también, oye, ¿sabes que acá tenemos un bicho, algún monstruo sobrenatural que podemos hacer en una película? ¿Cómo crees que va a reaccionar el público chileno? Al público chileno le gustan mucho las películas de terror sobrenatural que tengan que ver con algo relacionado con el demonio. Y además que la leyenda de la llorona igual la tenemos, la hemos escuchado, la escuchamos cuando chico. A lo mejor los niños, los milenios hoy día no tienen idea, pero sus abuelos, sus papás, oye, sí, la llorona yo la escuchaba cuando chico, bla, bla. De hecho, creo que hay hasta chistes de Condorito de la llorona. Así de universal. Ya, vamos a ver una segunda parte del trailer, otro fragmento más y volvemos. Rinsing. Las películas, las series, Hollywood, toda la magia del cine son un mundo de fantasías inigualable e inagotable. Lo que sí es un hecho real es que Medalla Real te lleva a Venecia, a uno de los festivales de cine más importantes del mundo con más de 100 años de historia. Tienes que participar en esta increíble e inolvidable experiencia envasada en un hecho real. Más información la puedes encontrar en medallareal.cl barra promo. Y por supuesto que no me puedo perder la oportunidad de probar un Medalla Real cada vez que vengo a hacer el programa Coming Soon. Y por supuesto también invitarlo a nuestro protagonista del día. Esta está cerrada. Vamos con la que estaba aireándose, que es esta. Esta, Matías, ¿verdad? Esta, perfecto. Perfecto. Vamos ahí. Vamos a ver entonces. ¿Te gusta el vinito y sobre todo un Medalla Real, no? Sí. Muy buena marca. Es una marca increíble. Yo creo que cada semana se pone mejor. ¿Ya? Vamos ahí. Salud. Salud por la Llorona. Salud por la Llorona. Y por los monstruos latinoamericanos. Sí, me encanta. Que vengan más. Que vengan más. Hay que mencionar sí o sí, tú eres guionista de novelas gráficas. Tienes éxitos rotundos. Tienes a Mocha Dick, Alex Nemo. También has escrito bestsellers. Por ejemplo, el caso de Logia, el verbo Skyfman. Cuéntanos un poquito en qué estás ahora. Estoy, en este momento, en la promoción del último libro que se llama El cáliz secreto, que es un thriller ambientado en Santiago de Chile, pero también en Berlín, en Londres, en Madrid. Es una historia que tiene dos tiempos. En 1881 hay una espía chilena que trabajó, que estuvo durante la guerra del Pacífico y contrata a un ingeniero belga para construir puentes en la zona de la Araucanía. Esa historia es real. Pero la historia ficticia es que, en secreto, esa misión de construir los puentes es para ocultar en esos puentes un objeto religioso de la época de la colonia que es muy importante y que la desean ciertos grupos de poder, logias masónicas, etc. Todo este lugar común de la conspiranoia. Fantástico. Francisco Ortega, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Francisco.